Bienvenidos a Radiant Church El Mirage es una bendición estar juntos una vez más Muchas gracias por estar aquí por escoger este lugar para hacer su casa para buscar de Dios Gracias a los que van a ver el video a través de nuestro canal de YouTube y gracias a nuestro tremendo equipo de servidores que hacen posible todo esto es un excelente trabajo toda la semana Somos una iglesia de vidas cambiadas Jesús ha cambiado nuestras vidas si y por eso estamos comprometidos con tres cosas adorar a Dios construir familia y alcanzar a la gente Y hablando de alcanzar hablando de alcance estamos en nuestra serie de Rich este es el último tema de nuestra serie de Rich y es muy importante recordar todo lo que Dios está haciendo Es muy importante detenernos en el camino y celebrar juntos y ver cómo Dios nos ha traído avanzando nos ha traído a este punto en victoria Es maravilloso poder ser parte de la extensión del reino de Dios en su silla podrán encontrar un libro un libro que es el informe algo como lo que va a estar aquí en pantalla Es un libro que trae el informe de lo que hemos estado haciendo reporte de todo lo que en el año hemos logrado y hay un código QR aquí si usted lo alcanza a escanear usted va a poder entrar al informe digital Si encontraron el libro si tenemos el libro si tenemos el libro allí verdad es un libro cada tres sillas hay un libro si y hay un y hay también tenemos una tarjeta de promesa Si una tarjeta que dice promise Rich si que más o menos va a aparecer aquí también en la pantalla Si ahí está una tarjeta como la de arriba y unos imanes que es para que usted lo pegue en su refrigerador y pueda estar enterado de los eventos que tenemos para este año Si como iglesia damos apoyo continuo al convoy de la esperanza es un una de las instituciones más grandes del mundo que tiene como propósito llevar comida a toda la gente También estamos apoyando fire bible y otros misioneros en el mundo junto con el centro comunitario de radian que tenemos cada martes miércoles y jueves de 9 a 11 de la mañana Tenemos algunos proyectos para este año enfocados en el Salvador Tailandia desarrollo de los campus estamos celebrando que en el 2023 1136 personas recibieron a Jesús en nuestros servicios como Radiant Church 300 y de la gloria a Dios 343 43 personas fueron bautizadas este año en nuestros servicios regalamos más de 2 mil juguetes en navidad Más de 4 mil 700 familias 4 mil 700 familias recibieron comida a través de las despensas que damos en el centro comunitario de radian church Más de 3 mil 800 familias recibieron ropa somos una iglesia actualmente tenemos cuatro ubicaciones y ahora estamos preparándonos para sembrar la semilla de lo que queremos cosechar en los meses y en los años que vienen Usted sabe que cuando el agricultor quiere cosechar algo se prepara con el campo y con la semilla El mañana depende de las semillas que plantemos hoy y uno de los versos que Dios nos dio como iglesia para este año se encuentra en Salmos 102 18 Y dice que esto quede por escrito para los que aún no han nacido para que alabe a Dios el pueblo que está por nacer Una parte importante de nuestra visión es pensar en la generación que viene detrás así como otras personas anterior a nosotros se esforzaron sembraron trabajaron y ahora nosotros pudimos conocer el evangelio Gracias a personas que sirvieron a Dios y pusieron el camino prepararon todo ahora nosotros estamos en ese punto pensando en la generación que todavía no ha llegado Esto incluye los niños que van a nacer en la generación que viene pero también incluye la gente nueva que se va a entregar a Cristo Ese pueblo que va a nacer necesita un lugar necesita encontrar el amor encontrar un lugar donde conocer a Dios y adorar a Dios Otro de los versos que Dios nos dio se encuentra en jueces 2 10 y dice y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová Esto es triste ni la obra que él había hecho por Israel esto se encuentra después de que la generación de Josué que entraron a la tierra prometida y conquistaron todo ese territorio Toda esa generación de Josué eran personas que tenían encuentros poderosos con Dios conocían al Dios que hizo maravillas en el desierto que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto Era un pueblo que estaba conectado con Dios pero desafortunadamente a pesar de todo el avance que tuvieron y conquistaron a Jericó desafortunadamente No dejaron un legado para la generación que seguía la generación que siguió a ellos dice que no conocían al Señor Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad que no se diga que Radiant Church no hizo nada para que la siguiente generación conozca al Señor Que no se diga que nosotros nos enfocamos sólo en disfrutar de lo que Dios nos está dando a nosotros y no pensar en los que vienen detrás Así que tenemos que tener esa mentalidad ahora es nuestro tiempo en la historia Lo que hacemos hoy no sólo impacta el presente impacta también el mañana impacta la generación que viene Para este tiempo nos escogió Dios a nosotros yo muchas veces me he preguntado por qué no nací por allá en el año 1500 O en otra época o en otro país no en otra familia que se yo me pregunto cosas así A veces con las madrugadas cuando uno se le va al sueño y no sabes ni qué pensar y estás orando y piensas tantas cosas del por qué Y la respuesta es porque Dios nos escogió para este tiempo de la historia no es casualidad que tú y yo estemos aquí Aunque la situación es difícil a nivel mundial y vemos malas noticias por todos lados Dios nos escogió porque Él confía en nosotros Él confía que vamos a cumplir el propósito que Él nos llamó a hacer nosotros no podemos ser indiferentes ante la necesidad de la gente Somos la luz del mundo la iglesia todavía es la única institución a nivel mundial que tiene el mensaje de esperanza que puede salvar al mundo Este mensaje Dios no se lo encargó al gobierno ni al sistema educativo ni al sistema de salud Este mensaje de salvación y de esperanza y de vida eterna nos lo dio el Señor a nosotros somos la luz del mundo Tenemos un mandamiento amar a Dios y amar a las personas así que el título del mensaje de hoy es ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Acompáñenme a leer Lucas 10, 25 al 37 Dicen esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta Maestro ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente Esto es muy interesante porque el común denominador aquí es todo, toda nuestra capacidad, con todo tu corazón Toda tu capacidad de hacer, de pensar, de sentir Ahí está incluida el alma, tu voluntad, tus fuerzas, tu energía, toda tu mente, tus pensamientos Este mandamiento dice todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente Quiere decir que con toda la capacidad que podemos tener como seres humanos necesitamos amar a Dios La respuesta que está dando Jesús es a la pregunta ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor responde con amor, amor a Dios Y lo siguiente es y ama a tu prójimo como a ti mismo Fin de la cita Jesús respondió entonces pero este hombre, perdón el hombre dice el 29, el 28 bien contestado le dijo Jesús Bien contestado le dijo Jesús hace esto y vivirás pero él quería justificarse así que le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le respondió con una parábola Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él Se acercó le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó Luego lo montó sobre su propia cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento Cuídemelo le dijo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones El que se compadeció de él contestó el experto en la ley Anda entonces y haz tú lo mismo concluyó Jesús Quiero mostrarles una foto del camino de Jericó Esta foto para que podamos ilustrar como los peregrinos y los viajeros tomaban este camino Para evitar pasar por Samaria era un camino que conectaba a Jericó con Jerusalén Jesús conocía muy bien este camino los discípulos sus oyentes en esa charla Tenían perfecto entendimiento de esta ilustración porque este camino era usado también por ladrones Por delincuentes para asaltar para matar a la gente a los que iban pasando por ahí Jericó era una ciudad que se consideraba la ciudad de los sacerdotes Era considerado un lugar para relajarse para vivir tranquilo Después de que los sacerdotes y los levitas pasaban un tiempo oficiando el servicio en el templo en Jerusalén Muchos de ellos se retiraban a Jericó para descansar Así que se presume que el sacerdote y el levita que pasaron por el camino en la historia de Jesús Venían de servir a Dios en el templo porque cada sacerdote y levita tenían un programa de acuerdo a las tribus Y de tiempo en tiempo les tocaba estar en el templo y no estaban solamente por un día Estaban por semanas entonces ellos venían de estar en la presencia de Dios De servir a Dios de hacer todas las cosas dentro de lo del sistema ceremonial religioso Así que se les exigía a ellos que se mantuvieran limpios de cualquier agente de contaminación ceremonial Así que la parábola del buen samaritano nos revela la religiosidad de ese tiempo Había mucha religiosidad y no había personas más religiosas y entregadas a Dios que el sacerdote y el levita Ellos eran los principales religiosos de ese tiempo Así que Jesús elige para su parábola a personas que se supone deberían ser los más compasivos Al ser los más religiosos de su tiempo deberían ser los más compasivos Deberían ser las personas que más se preocupa por la comunidad Deberían ser personas misericordiosas con el prójimo Sin embargo uno de los expertos de la ley le pregunta a Jesús ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús responde con una respuesta muy sencilla y muy precisa Ama a Dios y ama a tu prójimo Aquí tengo una cruz que todos ustedes conocen que la cruz es el símbolo del cristianismo En otras ocasiones les he explicado la profundidad del mandamiento Ama a Dios y ama a tu prójimo El amor a Dios, la cruz tiene dos líneas Una que es vertical y otra que es horizontal Esta línea vertical es el amor a Dios Si tu relación con Dios, ama a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente Tu relación con Dios va a llevarte a una buena relación con tu prójimo Y ama a tu prójimo como a ti mismo La segunda parte de la cruz es nuestro amor al prójimo Quiere decir que la cruz no es casualidad Jesús escogió la cruz como el símbolo del cristianismo Porque en esta cruz está el mensaje más poderoso que hay en la humanidad Si nosotros somos capaces de amar a Dios y amar a nuestro prójimo Como a nosotros mismos El mundo sería completamente diferente ¿Sí? ¿Por qué? Porque el amor transforma todo El amor nos lleva a ser compasivos, a ayudar, a perdonar Nos lleva a vivir una vida que honre a Dios Con todas nuestras decisiones, con todo lo que tenemos Con todo lo que hacemos El amor al prójimo nos lleva a servir a la gente Y también nos lleva a desarrollar todos los dones y talentos Y capacidades que Dios nos da en su relación con Él Dios nos llena con su presencia y nos dice Todo lo que yo te estoy dando es para que tú puedas amar al prójimo Puedas servir a la gente ¿Cómo mostramos el amor al prójimo? Sirviendo a la gente y la servimos con lo que Dios nos ha dado No podemos dar de lo que no tenemos Damos de lo que Dios nos ha dado Damos de gracia lo que de gracia recibimos Entonces cuando Jesús está diciéndole a este hombre Que la vida eterna se encuentra en estos dos mandamientos Ama a Dios y ama a tu prójimo Le está diciendo en un pasaje paralelo Dice el que ha cumplido esto ha cumplido la ley ¿Qué más puede pedirle Dios a una persona? Si amas a tu prójimo pues no vas a defraudar No vas a mentir, no vas a engañar a tu esposa No vas a maltratar a tus hijos Vas a ser un buen padre o una buena esposa Un buen hijo, un buen ciudadano Respetarás el gobierno, las leyes ¿Por qué? Porque amas a tu prójimo No quieres hacerle daño a nadie No pagas mal por mal Todo cambia cuando nosotros entendemos El mensaje de la cruz es poderoso Ahora bien si nosotros decimos No es que yo estoy muy bien con Dios Porque soy bien religioso Y porque me la llevo en el templo Y porque me consagro como el sacerdote y el levita Porque yo y mi relación con Dios Wow, miro ángeles bajan y suben de mi cuarto Todos los días Pero si tu relación con tu prójimo está mal O no muestras el amor al prójimo Entonces yo tengo todo el derecho de dudar De que tu relación con Dios sea verdadera Porque la relación con el prójimo Tu amor al prójimo va a reflejar Que tú estás conectado con Dios Entonces si yo le quito esto a la cruz Si yo le quito lo horizontal Como muchas personas se lo quitan O muchas iglesias se lo quitan Que se encierran en su mundo Y somos bien santos Por eso no compartimos con la comunidad No nos relacionamos Y ponen un montón de reglas Para que la gente pueda entrar al templo Y señalan y juzgan Y condenan y acusan Y se aíslan Y todos los satanizan ¿Por qué? Porque la gente es mala El mundo es malo Y yo soy bueno Y Jesús dijo Yo los he dejado aquí en el mundo Como embajadores del reino de Dios Para que sean la luz Y la luz ¿Dónde va a brillar? En las tinieblas Entonces hay iglesias O hay personas Que se encierran Porque se enfocan Nomás en su relación con Dios Oh yo leo mucho la Biblia Oro mucho a Dios Adoro mucho Estoy todo el tiempo adorando Pero no sirven No sirven al prójimo No sirven a la iglesia No se comprometen Por desarrollar sus dones Su talento No se involucran En servicios a la comunidad Solamente están enfocados en Dios Entonces le estás quitando Una parte a la cruz Y si le quitas una parte a la cruz Ya no es cruz Ya no existe el cristianismo Si le quitas una parte a la cruz No existe el cristianismo No existe la verdad ¿Por qué? Porque la verdad Tiene estos dos travesaños Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Cuando Jesús se puso en la cruz Él estaba reconciliando Al mundo con Dios El mundo que estaba caído Y Dios que estaba en su gloria Y no podían tener comunión Por causa del pecado Jesús se hizo pecado Y entonces levantó al mundo Y puso al mundo A la altura de Dios Y a través de Jesús A través de la cruz de Jesús Es que tenemos la vida eterna Tú le quitas algo a la cruz Y entonces la vida eterna No sé qué tan seguro Podamos estar de ella ¿Alguien está agarrando algo? Entonces lo que le está diciendo Jesús En la parábola a este hombre Era experto de la ley Se supone que debería saber eso Pero él queriendo Tentar a Jesús Le dijo ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? Jesús ya venía desarrollando Un discurso de que Si amas a los que te aman Pues qué mérito tienes Ama a tus enemigos Para que seas hijo De vuestro Padre Que está en los cielos Porque qué mérito hay También la gente Que no conoce a Dios Hace eso Ama a los que lo aman La diferencia entre el cristiano Y el no cristiano El que conoce a Dios Y el que no conoce a Dios Es que nosotros podemos amar A los enemigos Y bendecir a los que nos maldicen Servir a la gente Que no esperamos nada de ella Servir con compasión ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros Se trata de lo que Dios A través de la relación Que tenemos con Él Dios nos llena Y entonces de lo que Él nos da Nosotros damos El prójimo La gente El próximo El que está a tu lado Tu vecino Tu amigo Tu esposa Tu familia Tu comunidad Es tu prójimo Y Jesús dijo Si no amas Al prójimo Entonces está incompleta La cruz Los religiosos Parecen tener un don Para complicar Lo que es sencillo ¿Verdad? Era bien sencilla La respuesta ¿Qué tengo que hacer Para la vida eterna? Ama a Dios Y ama a tu prójimo Ese es el mandamiento Bueno No le bastó Complicó las cosas ¿Y quién es mi prójimo? Porque tal vez En la mente del religioso Es mi prójimo Es el que cree Lo mismo que yo El que hace lo mismo Que yo El judío Igual que yo A él debo amar Pero al samaritano Al gentil A ese no lo debo amar Porque no es hijo de Dios ¿Sí? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús responde Con la parábola Baja un hombre De Jerusalén A Jericó Y los ladrones Le quitaron la ropa Ahora en ese tiempo Había pocas cosas Que podían hacer Que alguien se identificara Una pues era su idioma Su lenguaje El acento Como cuando yo hablo inglés Todos saben que no soy gringo ¿Verdad? Aunque me entiendan así A tientas y a locas Ando ahí Como alguien que apenas mira Pero pues Salgo ahí Del apuro Pero todos se dan cuenta Y está bien O sea No es mi primer idioma ¿Sí? Entonces Se puede identificar Alguien cuando habla Pero también se puede Identificar a alguien En ese tiempo Por la ropa que vestía Porque había cosas Muy particulares Los judíos Vestían de ciertos colores Ciertas telas Y ciertos atuendos Entonces Ya lo miraban Y decían Ah este es un judío Y miraban a otro Ah este es un samaritano Y miraban a otro Este es un gentil Griego Greco romano Ah y este es uno de allá Y este es uno de acá Y este es un mexicano No no había mexicanos Ahí todavía Pero la gente Lo identificaba Pero En la parábola de Jesús Al hombre lo dejaron Desnudo Y medio muerto O sea Estaba Probablemente ni hablaba Probablemente se quejaba Estaba inconsciente ¿Qué es medio muerto Para usted? Es alguien que está Inconsciente No puede No puede expresarse Está golpeado Y está desnudo No tiene ropa Así que no hay manera De saber Si ese hombre Que está a la orilla Del camino Que fue víctima Del maltrato Víctima del abuso Que tiene las heridas Ahí no hay manera De saber Si es judío Si es griego Si es lo que sea Pero aún así Los sacerdotes O el sacerdote Y el levita Pasaron por allí Y no les importó Podía haber sido Uno de su mismo pueblo Y ni así les importó Qué tremendo Lo que está diciendo Jesús ¿Por qué? Porque el religioso Así es Nomás se preocupa Por sí mismo Si los ladrones Si los ladrones Le hubieran dejado Al hombre golpeado Sin dinero Pero con ropa Pues el sacerdote Podía haber Identificado Quién era Pero Jesús Intencionalmente Cita en la parábola Que no había manera De saber Lo único que podía Saber el sacerdote Y el levita Era Pues es una Creación de Dios A imagen y semejanza De Dios Y está pasando Un mal momento Está medio muerto Los religiosos Eran demasiado santos Para arriesgarse A contaminarse ¿Por qué? Porque ellos habían Interpretado La ley de Moisés La Torá A su manera Recordemos que Que si uno enfermo Estaba enfermo En sábado No podían sanar En sábado Que si Caía en un hoyo Un animal No podían sacarlo Y que si La gallina Puso el huevo En sábado No se podían comer El huevo Porque hizo un esfuerzo La gallina Para poner el huevo Entonces Hay que investigar Cuando puso el huevo La gallina Para ver si me lo puedo comer No vaya a ser Que me contamine Si Ese era El extremismo De la interpretación De ellos Entonces Estaban tan preocupados Por mantenerse Puros Y santos Y sin contaminación Que miraron A un hombre Medio muerto Y dijeron Mejor No me arriesgo A hacer algo Por él Esa es la actitud Indiferente De los religiosos Si usted se da cuenta No es muy No es muy Diferente Ahora Las personas Religiosas Y la gente Religiosa Y las iglesias Religiosas Normalmente Son personas Cerradas No les interesa La comunidad Nomás les interesa Tener su Programa Y sus reuniones Y mantenerse Allí Confiados Encerrados Seguros Y no No vaya A ser Que si Me Involucro En cosas Públicas Vaya A terminar Contaminando Mi vida Entonces Se hace Una indiferencia Ante el dolor Se hace Una indiferencia Ante la crisis Que están viviendo Las familias Ante los problemas Que están viviendo Los matrimonios Hay una indiferencia Y esa indiferencia Quiero decirles Que la gente Ya se dio cuenta En mi experiencia Como cristiano Y como pastor He escuchado Muchos comentarios Hasta en la radio En la televisión Cómo se expresa La comunidad Del pueblo evangélico Y desafortunadamente Muchos de esos Comentarios Son negativos Porque tuvieron Una mala experiencia Porque se les ocurrió Visitar una iglesia Y cuando entraban Allí en la puerta Había alguien Que le decía Aquí sin corbata No entras O que tuvieron Alguna situación Y en lugar De sentirse Amado De sentir Que la iglesia Era como un hospital Donde podían llegar Estar heridos Lastimados Con sucios Pestilentes Como el hijo pródigo Y encontrar un refugio Y encontrar paz Encontrar una Una conexión Con Dios Lo que encontraron Fue rechazo Acusación Condenación Y ese es el problema Cuando la religiosidad Se impone Sobre la relación Con Dios Los religiosos Están más preocupados Por sus actividades Religiosas Que por la gente La gente Se da cuenta Donde no hay amor Verdad que si El amor Debería ser La señal Más grande De la religión Verdadera Y en este tiempo La iglesia No está exenta De caer En ese error Desde cuando Es más importante Un montón De reglas Que la salvación De una persona O ayudar Al prójimo Es increíble Que haya instituciones Hay instituciones No cristianas Hay instituciones No cristianas Que ayudan más A la gente Que la iglesia Hay gente Que se ha expresado Así Yo he encontrado Más amor En gente Que no es cristiana Que los mismos De la iglesia Ha escuchado Usted comentarios Así Es triste Pero es la realidad ¿De dónde viene eso? De una religiosidad Donde no se entiende La cruz Donde no se entiende El mandamiento Donde no se entiende La palabra de Dios La iglesia Que profesa La verdad Y el amor Debería practicar La misericordia Y ayudar al prójimo No podemos ser Indiferentes Ante la necesidad De la gente Porque somos La luz del mundo Tenemos que dar Esperanza Al que está roto Levantar al caído Bendecir a todas Las familias De la tierra Ayudar Al que está herido Eso es lo que Hacía Jesús Y nosotros Como cuerpo De Cristo Debemos seguir Haciendo lo que Jesús hacía Porque aunque Él ya no está Físicamente Su espíritu Vive en nosotros Y la iglesia Es el cuerpo De Cristo De manera que El cuerpo De Cristo Debería seguir Haciendo el ministerio Que Cristo hacía Cuando estaba aquí En la tierra Y que era lo que Él hacía Pues se involucraba Con la gente Con la comunidad Ayudaba Sanaba Hablaba con la gente Que otros Decían No debemos hablar Cuando habló Con la samaritana Los mismos discípulos Escandalizaron Que está haciendo Jesús Hablando con un samaritano Porque judíos Y samaritanos Históricamente No se hablaban Y Jesús dijo No es posible Que esto siga así Yo tengo que dar Un ejemplo Entonces Definitivamente No nos podemos Encerrar ¿Cómo le mostramos El amor a la comunidad? No enfocándonos En nosotros mismos No se trata De mantener Nuestros programas Religiosos Sino de estar presente En la comunidad Que la comunidad Voltea a la iglesia Que cuando Escuchen malas noticias Cuando tengan un problema La comunidad Sepa Oh hay un lugar Ahí donde yo puedo ir A encontrar ayuda Hay un lugar Ahí en el mirage Hay un lugar Ahí en surprise Ahí en dir vale Hay un lugar Allí en san city Donde Donde yo sé Que si yo voy Voy a ser Bien recibido Y me van a ayudar A conectarme con Dios Pero eso no solo palabras Sino son hechos también Me encanta cuando Tenemos nuestros sábados De alcance Algunos han tenido Esa experiencia Literalmente Veo a la gente Sorprendida Me acuerdo cuando Tuvimos el evento En navidad Un montón de gente Y conocí mucha gente Y me acuerdo Que la gente Todavía haciendo líneas Y de verdad Es gratis Todo esto Y les decía Si Pero como Pues así Nomás porque Amamos a la gente Nomás porque Queremos que ustedes Sepan que este es Un lugar donde Hay bendición Donde pueden venir Y disfrutar Con sus familias Y encontrarse Con el amor de Dios Mientras El año pasado Cuando fuimos Por el Mirage ¿Cuántos se acuerdan Cuando fuimos calle Por calle Aquí casa por casa Y llevábamos carritos Los wagons Y llevábamos bolsas De comida Íbamos tocando las puertas Y llegábamos Y le decíamos a la gente Traemos esto gratis Para usted Y la gente ¿Qué? ¿Cómo gratis? Pero no De verdad es gratis Sí Y queremos orar por usted Si hay una necesidad Queremos ayudarle La gente se impactaba ¿Por qué? Porque la imagen Que tienen de la iglesia Es completamente diferente Cuando nosotros Hacemos algo así Tú sabes que para impactar Tienes que estar cerca No puedes impactar De lejos De encerrado Tienes que ser contacto Para impactar Tienes que hacer contacto Tienes que acercarte A la gente Si queremos impactar La comunidad No lo podemos hacer Desde aquí Desde adentro Tenemos que salir Tenemos que hacer luz Tenemos que abrir Las puertas Y decirle a la gente Hey miren Aquí estamos para ustedes Esa es nuestra visión Como iglesia Mientras estábamos Repartiendo esa comida Ese día me acuerdo Que había un car wash Gratis también Y con letreros Estaban los jóvenes Y ahí lavando carros Y uno Nos fuimos al puente Ya donde están los homeless Y llevamos comida Hicimos Íbamos limpiando También las Las banquetas O las partes de afuera De las casas Un equipo de Que doscientas personas En total yo creo Trescientas Y distribuidos Con bolsas de basura Otros con palas Con picos Y llegamos afuera De las casas Y oiga le limpio el patio Y dije ¿Qué? ¿Cómo? Sí gratis ¿Y quiénes son ustedes? Pues nomás Somos la iglesia Estamos aquí Para la comunidad Gente ¿Qué? ¿Sí? Y limpiamos Y hicimos tantas cosas Ese día Pero al siguiente mes Tuvimos aquí Mil doscientas personas Un poco más De mil doscientas personas Porque abrimos Las puertas A la comunidad Y le dijimos Vengan Les vamos a dar mochilas Con útiles escolares Para que no gasten Y entren sus niños A la escuela Fue en julio Y los papás Venían con sus niños Teníamos inflables Inflables atrás Ese día Dimos más de Setecientas mochilas Con útiles escolares Igual La gente preguntando ¿Pero por qué Están haciendo eso? Nomás Porque queremos hacerlo Porque amar Es lo que somos Y servir Es lo que hacemos Que tenemos a Cristo Nomás por eso Y la gente Es desconfiada La gente como que Te mira con Sí Como que Pero no La verdad es que Si la gente se integra Se dan cuenta Que esto es la iglesia Es lo que hacemos Regularmente lo hacemos Es maravilloso Ese día dimos Más de mil doscientos Hack dogs De hamburguesas Estamos llamados A hacer la diferencia En la comunidad No somos un club De domingo No estamos aquí Para cumplir Una costumbre religiosa Estamos aquí Para amar Al prójimo Y este año Podemos hacer más De lo que hicimos El año pasado Mire lo que dice Santiago 1.27 La religión pura Y sin mancha Delante de Dios Nuestro Padre Es esta Atender a los huérfanos Y a las viudas En sus aflicciones Y conservarse limpio De la corrupción Del mundo Hay mucho trabajo Que hacer Tenemos muchas cosas Por hacer No podemos cambiar Al mundo Completamente Pero podemos hacer algo Para cambiar Nuestra comunidad Para hacer la diferencia Tenemos el llamado A ser Parte de la obra De Cristo ¿Cómo podemos hacerlo? Número uno Sirviendo Sirviendo Si no te has dado cuenta Tenemos dos servicios Uno a las nueve Y uno a las diez cuarenta y cinco ¿Por qué Radiant Shores Tiene dos servicios? Porque pudiera empezar ¿Por qué pastor? Mejor no más uno Y así todos juntamos Y nos hacemos bola En un servicio Y nos vamos a ver más La razón es porque Queremos darle la oportunidad De que desarrolle Sus dones y talentos Usted puede venir Al servicio de las nueve Escuchar palabra de Dios Adorar Y en el servicio De las diez cuarenta y cinco Servir con los niños Servir aquí En conexión Servir aquí En otras áreas En el estacionamiento Hay muchas áreas Donde podemos servir O al revés Pudiera venir A servir En el servicio De las nueve Como ahorita Hay gente Que está sirviendo Mientras nosotros Estamos escuchando Y después en el servicio De las diez cuarenta y cinco Puede venir Y recibir Así no se pierde El mensaje Así no se pierde De adorar Como en otras iglesias Tal vez O sirves O recibes Porque nomás Hay un servicio Entonces aquí Tenemos dos servicios Servir Te pone en el camino Del crecimiento Todos tenemos dones Y talentos Que Dios nos llamó A usar Para la gloria De Dios Como pastor Trato de no ponerles Muchas actividades Entre semana Yo trato de no estar Molestándolos Entre semana Con cosas Citándolos Porque sé que muchos Trabajan Pero me gustaría Que el domingo Todos estuviéramos Sirviendo Todos tuviéramos Algo aquí Aparte de venir A recibir algo Para servir A la comunidad ¿Por qué? Porque todos los equipos Que estamos aquí Trabajando Preparamos algo El equipo Que está en el pasillo Ellos preparan Todo para que Cuando venga Alguien de la comunidad Desde el momento Que llega Todo el ambiente Que preparamos Haga que esa persona Se sienta bienvenido Se sienta amado Así que El equipo de bienvenida El estacionamiento Todo lo que estamos Preparando Tiene el propósito De amar a la gente Lo hacemos para Dios Para la gloria de Dios Y lo hacemos Para amar al prójimo Así que si tú Vienes aquí El domingo Y sirves En uno de nuestros equipos Estás haciendo una diferencia En tu comunidad Porque la gente Que venga nueva Las familias Que vengan nuevas Cuando vengan El grupo de jóvenes Cuando vean Todo lo que hay Me siento a gusto Me siento amado Siento que este lugar Puede ser mi casa Y puedo servir A Dios aquí Hay muchas cosas Que podemos hacer Si no estás sirviendo Los domingos De verdad te animo A unirte A uno de nuestros equipos Porque vas a vivir Una gran experiencia De crecimiento Vas a vivir Una gran experiencia ¿Cómo puedo amar A Dios a mi prójimo? Número dos Orando Orando La oración Es la base De todo lo que hacemos Oramos para buscar La voluntad de Dios Oramos por sabiduría Oramos por fortaleza Oramos por sanidad Oramos por salvación Oramos para tener Una relación con Dios Y amar Lo que Dios ama Oramos para Por los pastores Por los líderes Por el gobierno Por la paz de la ciudad Por la bendición De las familias Oramos por los amigos Por los vecinos Oramos por todo esto Oramos por milagros Y restauración Para el que está roto Tenemos que orar Porque orar Es la clave Para el crecimiento Personal Familiar Y como iglesia También Y número tres ¿Cómo puedo amar A Dios Y al prójimo? Dando El samaritano No solo ayudó Al hombre herido No solo lo ayudó Lo vio ahí tirado Y lo vendó Y lo trató De ponerlo Más o menos En condiciones Pero lo llevó A un lugar Donde lo cuidaran Y pagó por él Hay un costo Hay un precio Hay una inversión Que hacemos Para levantar Al que está caído Para levantar Al que está herido Para hacer la diferencia En la comunidad Si solo nos quedamos En orar Tal vez el sacerdote Y el levita Pasaron por ahí Vieron al que estaba tirado Dijo Dios Ayúdalo Dios Ten misericordia Pero se quedó Todo en la oración Sin hacer nada Si solo nos quedamos Ahí vamos a caer En eso Pero gracias a Dios Como ustedes Lo han comprobado Somos una iglesia Generosa Que nos gusta dar Nos gusta ser parte De lo que Dios Está haciendo Todo lo que preparamos El domingo Tiene el propósito De servir a la gente Y mostrarles Es el amor de Dios Este verano Vamos a volver A impactar la comunidad Vamos a volver A dar mochila Vamos a volver A hacer todo Lo que hemos hecho El año pasado Y lo vamos a hacer Mucho más grande Volveremos a tener El evento de Navidad Pero de que depende Que podamos hacer Todo esto De que todos Participemos En esto Sirviendo Orando Y dando Quiero terminar Con el Salmo 23 Dándoles Esta palabra De Dios Que muchos Conocen Y que Es importante Recordarla Dice Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares De delicados Pastos Me hará descansar Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su nombre Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aderezas Mesa Delante de mí En presencia De mis Angustiadores Unges Mi cabeza Con aceite Mi copa Está rebosando Y este texto Y este texto Es fascinante Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos Días El bien Y la misericordia De Dios No solamente Te persiguen No solamente Te van a alcanzar Para beneficio Tuyo El bien Y la misericordia Te seguirán Y al llenar Tu vida De ese bien Y de esa misericordia Tú puedes Hacer bien Y hacer misericordia Por el prójimo Antes de terminar Quiero que celebremos Lo que Dios Ha hecho este año En el Mirage Levanten su mano ¿Quiénes aquí Recibieron un milagro Este año? Wow Wow ¿A quiénes Les cambió la vida Dios este año? Wow Muchos ¿Cuántos Fueron Restaurados Este año? Gloria A Dios ¿A cuántos Aquí Dios Les respondió A una oración Este año? Hermanos Es maravilloso Todo lo que Dios Está Haciendo Milagros Cáncer Sanado Vidas Restauradas Matrimonios Restaurados Personas Liberadas De adicciones Tantas cosas Que Dios Está Haciendo Quiero darte La oportunidad Si no has Tomado la decisión De seguir a Cristo Te encuentras Aquí en esta mañana Preguntándote ¿Cómo puedo Empezar Amar a Dios Y amar al prójimo? Necesitas a Jesús No se puede Sin Jesús No se puede Yo no puedo Amar a mi prójimo Sin Jesús Si el prójimo Me hace algo Y yo no tengo A Cristo Me las va a pagar Pero con Cristo Lo puedo Perdonar El que No tiene a Cristo Quiere venganza Quiere ¿Verdad? Tomar el asunto En sus manos Pero con Cristo Podemos amar Al prójimo Alguien quiere Decir esta mañana Jesús Entra en mi corazón Te necesito Entra en mi corazón Señor Te doy gracias Te doy gracias Levanten su mano Los que están Allá en la pantalla Hagan esta oración Conmigo Señor Jesús Reconozco Que te necesito Reconozco Que mi pecado Me impide Vivir La vida Que tú planeaste Para mí Te pido perdón Me arrepiento De mis pecados Y te recibo En mi corazón Como mi Señor Y Salvador Amén Amén